¡Hola chicos! Espero que vengáis con hambre, porque hoy nos toca cocinar con Alex y Lili. ¿Empezamos? ¡Dale al play! ¡Hola Alex! ¡Hola Lili! ¡Vaya! Veo que ya estáis preparados para cocinar. Vosotros sí tenéis hambre, ¿eh? ¡Vale! ¡Pues vamos allá! ¡Oh! ¡Pero! ¡Un momento! ¿Dónde está la ruleta? ¡Ah! ¡Que queréis pizza! Bueno, venga, por esta vez os dejo escoger a vosotros. ¡Manos a la obra! ¡A la cocina! ¿Sabéis que la pizza es una de las comidas más ricas y variadas? Se puede echar casi cualquier cosa en una pizza. Vamos a ver qué tenemos en la nevera. Vale chicos, ¿qué es lo primerísimo que necesitamos para preparar cualquier pizza? Creo que vas muy rápido Alex. ¿Dónde vamos a echar el tomate? ¿Encima del plato? ¡Claro Lili! ¡Necesitamos una masa de pizza que sirva de base! ¡Genial! ¡Ahora sí Alex! ¡El primer paso es echar el tomate! ¡Hay que extenderlo bien para que cubra toda la masa hasta los bordes! ¡Y ahora el otro ingrediente básico! ¡Muy bien Alex! ¡Lo has cogido muy rápido! ¡Y ahora vamos a escoger los otros ingredientes! ¡Tranquilos! ¡Uno por uno! A ver Lili, ¿qué te gustaría echarle? ¡Mmm! ¡Champiñones! ¡Qué rico! ¡Buena idea! ¿Y a ti Alex? ¿Qué te gustaría echarle? ¿Estás seguro Alex? ¡No a todo el mundo le gusta la piña en la pizza! ¡No pasa nada! ¡Y si la echamos solo en una de las mitades de la pizza, así al que no le guste puede comer de la otra! ¡Vale! ¡Y para acabar! ¿Se os ocurre algún ingrediente más que podamos echarle? ¡Muy bien Lili! ¡El maíz es muy fresco y combina bien con la pizza! ¡Y ahora la parte más difícil! ¡Esperar a que se cocine en el horno! ¡Paciencia chicos! ¡Merecerá la pena! ¡Bien! ¡Ya está lista! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Antes que nada hay que acordarse de apagar el horno! ¡Y muy importante! ¡Ponernos un guante para no quemarnos! ¡Por fin! ¡Ahora viene la mejor parte! ¡Comérnosla! ¿Me dais un trozo? ¡Gracias! Por cierto, que sepáis que a esta pizza tan fresca se le llama pizza hawaiana ¡Exacto Lili! ¡Ya podéis probarla! ¡Creo que habéis descubierto vuestra nueva pizza favorita, eh! ¡Hola Lili! ¡Hola Alex! Estoy pensando que llevamos tiempo sin cocinar ¿Qué os parece si hoy preparamos un postre? ¡Genial! Vamos a ver qué tenemos en la ruleta Hay galletas, gofres, helados y cupcakes ¡Mmm! ¿Qué nos tocará? ¿Y a vosotros chicos? ¿Qué otro postre os gustaría preparar? ¡Mmm! ¡Nos han tocado los cupcakes! ¡Genial! Así podremos decorarlos ¡A ver qué se nos ocurre! ¡Qué bien! ¡Ya os habéis vestido de chefs reposteros! ¡Genial! ¡Pues vamos allá! ¡Porque creo que ya están listos los cupcakes! Lo primero de todo, apagamos el horno Y sacamos los cupcakes con un guante para no quemarnos ¡Ya está! Vamos primero con tu cupcake, Lili ¿Cómo quieres decorarlo? Piensa en un dibujo o en la cara de un personaje ¡Un unicornio! ¡Qué original, Lili! Bien, vamos a ver cómo lo hacemos Vamos a empezar primero con la base blanca Usaremos la manga pastelera de nata Vale, ahora usaremos la de fresa para hacerle el pelo Para los ojos Vamos a usar estas bolitas de chocolate ¡A que queda bien! Y para el cuerno, será perfecta la punta de un cucurucho ¡Tachán! ¡Un cupcake de unicornio! ¡A que ha sido fácil! ¡Venga Alex, vamos con el tuyo! ¡El monstruo de las galletas! ¡Qué dives! Entonces ahora tendremos que usar la base azul Para los ojos, esta vez las bolitas de chocolate Pero esta vez más alocados Y para la boca... ¡Claro! ¡Ya sé! Si es el monstruo de las galletas, tendrá que tener la boca llena de galletas ¡Ya está listo! Con lo bien que nos ha quedado, da pena comérselos, ¿verdad? ¡Ey! ¡Esperad! ¡No os lo comáis aún! ¡Qué falta el mío! ¡Ya está! ¡Así de rápido hacemos un Mickey Mouse! ¡Ahora sí! ¡Que aproveche! ¡Hola Alex! ¡Hola Lili! ¡Qué divertido! ¡Parece que hoy tenemos recetas de cocina! Podemos cocinar pizza O unos gofres ¿Galletas navideñas? ¡Oh sí! ¡La Navidad ya ha pasado! Y por último... ¡Helados! ¡Tiremos de la palanca a ver qué nos toca! ¡Con tanta comida! ¡Me está entrando hambre! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Nos ha tocado aprender a hacer gofres! Pero primero tenemos que ponernos el uniforme Alex, Lili, ¿sabéis qué uniforme necesitamos para cocinar? ¡No Alex! ¡Súperman es un superhéroe! Lili ha acertado ¡Vamos a disfrazarnos de cocineros! Primero las chaquetas para no manchar el body Ahora los pantalones Y por último los gorritos ¡Y ya estamos listos para empezar a cocinar! ¡No esperemos más! ¡Vamos a ver qué tenemos en la nevera! ¡Hala! ¡Cuántas cositas! Tenemos un montón de ingredientes para hacer nuestros gofres Pero primero necesitamos... ¡Una gofrera! ¿Qué necesitamos ahora? ¿La masa para gofres? ¿Los siropes? ¿Las virutas? ¿O la verdura? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Primero abrimos la gofrera Y ahora echamos la masa para hacer dos gofres Y para no quemarnos al cogerlo necesitamos unas pinzas ¡Ya están listos nuestros gofres! ¡Qué bien huele! Y ahora vamos a decorarlo con Alex y Lili Primero apagamos la máquina de gofres Y ahora a decorar Lili, a ti te ha tocado un gofre con forma de corazón ¿Qué sirope quieres para tu gofre? ¡Chocolate! ¡Qué buena elección! ¿Y ahora qué podemos añadirle? ¡Qué buena idea, Lili! Cogemos las fresas y las colocamos ¿Qué te parece si ahora añadimos virutas de colores? ¡Genial! ¡Ya tenemos el gofre de Lili listo! Alex, ahora es tu turno ¿Qué sirope eliges para tu gofre? ¡Mmm! ¡Qué rico miel! Y además es muy sana ¿Y ahora qué quieres añadir, Alex? ¿Sirope de fresa? ¡Mmm! ¡Eso ya no es tan sano! ¡Pero está bien! ¡Un día es un día! Bueno, Alex, creo que es suficiente, ¿no? Y claro, con tan buena pinta ¡Yo también me he preparado uno! ¡Ya tenemos nuestra medienda lista! ¿Y a vosotros qué receta de gofres os ha gustado más? ¿La de Alex o la de Lili? ¡Dejadnos un comentario! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¡Oh, qué hambre tengo! ¡Menos mal que hoy tenemos ruleta de postres! ¿Os apetece preparar uno? ¡Genial! ¡Vamos a ver cuál nos toca! ¡Espero que salga lo que estoy pensando! ¡Acerté! ¡Unos helados para refrescarse del calor! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué cantidad de sabores tenemos! ¡Hay chocolate, almendra, fresa, nata, vainilla y menta! ¡Esperad! ¡Qué falta un detalle! ¡Cambiar los gorros de cocinero por otros de heladero! ¡Qué bonos estáis! ¡A ver! ¡¿Quién va primero? ¡Pues uno va a tener que dejarle empezar al otro! ¡Sais tan buenos que ahora ninguno quiere empezar! ¡Pues haremos los dos a la vez! Cogemos el sacabolas y... ¿Qué sabor queréis primero? ¡Lili chocolate! ¡Qué bueno! ¡Y tú, Alex, quieres fresa! ¡Qué casualidad! ¡Es mi sabor favorito! ¡Por cierto, chicos! ¿Cuál es vuestro sabor favorito? ¡Ponedlo en los comentarios a ver si coincidís con Alex o con Lili! ¡Vamos con la segunda bola! ¡Menta! ¡Muy bien, Lili! ¡Combina genial con el chocolate! ¡Y tú, Alex, nata! ¡Sencillo, pero delicioso! ¡Venga, no os hago esperar más! ¡Aquí tenéis vuestros helados! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo siento, Alex! ¡Se me ha caído! ¡No te preocupes! ¡Te ponemos otra bola! ¡Y para compensar, te ponemos unas virutas de colores! ¡Sí, Lili, para ti también! ¡Pero el tuyo, mejor con chocolate! ¡Lo ves! ¡Mucho mejor! ¡Ey! ¡Esperad! ¡Ya sé que tienen muy buena pinta, pero habrá que limpiar esto primero, ¿no? ¡Listo! ¡A comer! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¡Cada vez hace más calorcito, eh! ¡Se nota que queda menos para el verano! ¡Qué ganas tengo de poder ir a la playa a bañarme! ¿Vosotros también? ¿Sabéis qué podemos preparar para refrescarnos? ¡Unos deliciosos y refrescantes zumos! ¿Os apuntáis? ¡Venga, vamos a la cocina! ¡Ya estamos aquí! ¿Sabéis qué es esta máquina tan molona? Es una licuadora y sirve para sacarle el zumo a las frutas de forma rápida. ¿Queréis ver cómo funciona? ¿Y vosotras, cuál es vuestro zumo favorito? Podéis escribirlo en los comentarios. ¡Hala, cuántas frutas! ¡Y qué buena pinta tienen todas! ¿Quién quiere empezar? ¡Vale! La última vez empezamos con Alex, así que esta vez le toca a Lili. ¡Venga, Lili! ¿Por qué fruta te gustaría empezar? ¡Genial, Lili! La naranja es ideal para empezar un buen zumo. Como dice su nombre, es de color naranja y tiene muchas vitaminas. ¿Qué más podemos echarle a tu zumo? ¿Unas fresas? A ver, ¿dónde están? Lili, ¿de qué color eran las fresas? ¡Eso es! ¡Aquí están! Muy bien, Lili. Las fresas son de color rojo y le darán un punto dulce al zumo. ¿Y si además le añadimos piña? Vale, ¿de qué color era la piña? Sí, Lili, por fuera es marrón. Aunque cuando le quitamos la piel, por dentro es amarilla. ¡Listo! Ahora le damos al botón. ¡Qué buena pinta tiene! Vamos a dejarlo por aquí. Y empezar con el de Alex. ¿Qué le echamos primero? ¡Te gustan los sabores fuertes, eh! ¿Y de qué color son los limones? ¡Exacto! Son amarillos. Vamos a echar un poquito. No mucho, porque si no el zumo nos saldrá muy ácido. ¿Qué más, Alex? ¡Manzana! ¡Genial, Alex! ¡Son muy sanas! Y son de color... ¡Verde! ¡Exacto! Y para terminar, ¿qué tal si le ponemos un par de uvas? ¡Seguro que te gusta! ¿Recuerdas de qué color son las uvas? Sí, Alex, hay un tipo de uvas que son verdes, pero las que vamos a usar esta vez son moradas. Le damos al botón... ¡Qué color más chulo! ¡Y seguro que está buenísimo! ¡Venga, chicos, a por ellos! Y vosotros acordaros de contarnos cuál es vuestro zumo favorito. ¡Gracias!